Variedad de producto. Amplio stock. Óptimo tiempo de entrega. Atención personalizada. Nuestra misión es comercializar sillonería, partes y piezas de muebles de oficina, brindando variedad de productos al mejor precio, con la mejor calidad y garantía. Los clientes de Probefábrica van desde fabricantes, distribuidores, arquitectos y diseñadores. Gracias a una constante investigación, innovamos nuestra línea de muebles de oficina, buscando ser el aliado principal para nuestros clientes, contribuyendo en su crecimiento y desarrollo. Probefábrica es una empresa consolidada como líder en la importación y comercialización de muebles de oficina. Contamos con una amplia línea de muebles de oficina, tales como sillones, sillas giratorias, sillas de visita, tándems de espera, muebles de gerencia, sillas de diseño, sillas para bar y butacas. Somos una multinacional en expansión, con presencia actual en tres países. En Perú, nuestro centro de distribución se encuentra en Lima, en la zona industrial de San Luis. Allí contamos con amplias salas de exhibición. Y una bodega especializada desde donde distribuimos a todo el país. En Ecuador, tenemos dos puntos de operaciones. Un centro de distribución con una ubicación estratégica, cerca del nuevo aeropuerto de Quito. Y otro con nuestras oficinas administrativas, desde donde brindamos inmediata respuesta a nuestros pedidos. Y en Colombia, iniciamos operaciones buscando satisfacer el exigente mercado de la zona. En Probefábrica, gracias al talento humano de nuestro equipo de trabajo, a su energía, fuerza y dinamismo, obtenemos la confianza de nuestros clientes. Y nos consolidamos en la región como una gran empresa de muebles de oficina con calidad. Para distribuidores y arquitectos.